Ya estamos aquí de regreso para continuar con nuestra clase teórica práctica con respecto a la atención de pacientes que están psicosomatizando las situaciones relacionadas con el coronavirus. Y que se puede ocupar siempre que una persona está viviendo una experiencia de lo cual definen algunas corrientes como un estrés producido por esta especie de psicosis o que también empiezan a experimentar una especie de fobia o que también empiezan a experimentar una especie de angustia. Entonces el trabajo que vamos a realizar y que voy a estar deteniendo en distintos momentos lo vamos a hacer con una de mis colaboradoras. Aclaro, ella no lo está presentando, solo entra a modo de ver la explicación que nos permite y nos hace el favor de colaborar con nosotros sabiendo que al término de esta hora si vamos a meter dos o tres pacientes en vivo. Es muy importante recordarles que estoy agarrando el modelo transpersonal, que estoy agarrando como base el método Pueblo Scott porque es muy fácil de moldear, porque no requiere salirme del esquema, porque fue diseñado en el ámbito de la tanatología y de ahí lo brincamos a la psicoterapia. Entonces nos permite por mucho poder hacer intervenciones que son un tanto más cortas, que están diseñadas a eso que algunos llaman estrés y que nosotros le llamamos colapso de estructuras los transpersonales, pero como se llame es lo de menos. Entonces, si tienen preguntas, láncenlas como vaya el programa porque ahora sí puedo detenerme en cualquier momento para contestarlas. Recuerden el método saludo, rastreo, cuando tenemos paciente en vivo, ubiquen muy bien el área del miedo o el área del temor, es muy importante porque esta área les va a decir la intensidad en la cual está viviendo el paciente. De ahí checamos lo que está pasando con tristeza, entonces vamos a buscar miedo y tristeza, que son las manchitas, las distintas manchitas que hay en el rostro y que la tristeza y que el miedo está en la parte de lo que definimos como ojeras. Entonces, hacemos el rastreo de rostro, hacemos pregunta terapéutica y vemos el rostro en movimiento a través de la pregunta terapéutica. Voy a iniciar a partir de aquí, determino la necesidad transpersonal directamente porque aquí está muy, muy relacionada con esa necesidad transpersonal y paso inmediatamente al ejercicio. Entonces, ejercicio, retroalimentación y cierre. Seis pasos, saludo, rastreo, identificación de los códigos de creencia, emoción y necesidad transpersonal, ejercicio. Y en el ejercicio tengo que checar con qué historias personales de vida está ligado y luego hacer el acomodo o la armonización y pasamos hacia la retroalimentación y cierre. Hola, Leti. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues con miedo por todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo del virus, me tiene muy alertada. Mi papá falleció. ¿A qué te refieres con que lo del virus te tiene muy alertada? Pues que tengo que tener muchas medidas de prevención. Tengo que estar muy alerta porque pues tengo a mi mamá y es una persona ya adulta. Entonces tengo que tener más precaución para no contagiarme. Me estoy poniendo gel, estoy usando cubrebocas. Es el miedo de poder traer alguna enfermedad y que mi mamá no la resista. Ok. ¿Me dices que tu papá falleció? Sí, claro. ¿Hace cuánto tiempo falleció tu papá? Hace un año más o menos. ¿Qué significa la muerte de tu papá en ti? Pues mucho dolor, mucha tristeza. Y ahorita es el miedo de querer proteger a mi mamá y todo. ¿Qué te produce ese miedo con respecto a tu mamá? Ansiedad, angustia, estrés por todo lo que se está viviendo. También tengo familiares en Estados Unidos y estoy preocupada por ellos. Ok. Evidentemente aquí hay una mezcla de situaciones diversas y todas se están juntando y están generando un disparo. Recuerden nuestro primer postulado que ahorita lo comento para aquellos que no lo conocen. Que dice a grosso modo lo que se conecta junto se dispara junto. La reacción que nosotros vemos en los pacientes que es lo psicosomático, la reacción que nosotros vemos en el paciente que es el síntoma, ese es el disparo. Lo que se conecta junto se dispara junto. Las primeras conexiones sabemos que son transgeneracionales, las segundas intergeneracionales y las terceras intrageneracionales. Aquí en este momento nos vamos a centrar en lo intrageneracional, lo que ha sucedido en el transcurso de su vida. Me detengo un momento para decirnos, dice la maestra Lorena Polo, que es mi hija y que además es una psicoanalista muy, muy distinguida. Y de hecho, así presumiendo, hace aproximadamente un año ganó el premio Freud para América Latina, que es uno de los premios para los terapeutas, los psicoanalistas de formación más grandes en el mundo. Y me dice, para los transpersonales, cuáles son las diferencias entre lo psicosomático y lo conversivo. Mira, Lorena, en este momento no me quiero meter a una explicación tan teórica para aprovechar que tenemos a Leticia. Sin embargo, cuando tenemos una reacción que no corresponde a lo esperado, porque esta reacción descarta que exista algo somático y que se fortalece el hecho de que se está generando en la estructura psíquica, hablamos de este término que corresponde más al psicoanálisis, lo psicosomático. En lo que refiere a lo conversivo, para nosotros no existe esta complejidad. Es mucho más, mucho más sencillo y lo tomamos como un proceso adaptativo. Pero recuerda que nosotros no trabajamos con aspectos mentales, sino con aspectos psíquicos. Pero estos aspectos psíquicos están ligados a una estructura física y a una estructura social. Y que cuando se rompe el equilibrio de estas estructuras, decimos que se han colapsado. La parte más aproximada para definir lo psicosomático es que decimos que hay un colapso de estructuras iniciada por la estructura psíquica que genera alguna sintomatología de estructura física y que afecta totalmente a la estructura social. Este, por ocuparlo de una manera más simple, este, posteriormente comentaremos todo lo demás de lo que nos estás comentando. Ahora, aquí encontramos que el disparo, de acuerdo a Leti, es un disparo muy, muy fuerte. Y está muy fuerte porque está mezclando varias cosas como si fueran lo mismo. Las conexiones se agolpan y cada una de ellas tiene mucho, mucho significado. Pero además, estamos en presencia de un duelo que posiblemente está en curso o de sepultarse o de elaborarse. Esto lo sabremos un poco más adelante. Entonces, retomamos, retomamos esta parte de la sesión donde estamos trabajando con Leti. Leti, todo esto que estás viviendo, ¿qué significa en ti? Pues miedo, este, ansiedad, estrés. Ok. Entonces, vamos a ver cómo lo tiene conectado su inconsciente. Sabemos que la necesidad transpersonal que está manejando Leti está asociada a la soledad. Pero la soledad como consecuencia de un duelo, como consecuencia de la posibilidad de perder a otros seres queridos. Y que esto fortalece todo lo demás que se está presentando. Me voy a ir al ejercicio de historias personales de vida. Entrando primero por la parte que corresponde a la simbolización. Leti, quiero pedirte que así como estás, respires profundo. Que sientas cómo el aire entra a través de tu nariz para llegar a cada parte de tu cuerpo. Y fíjate cómo dentro de ti aparece un símbolo, un símbolo que representa el miedo. Un símbolo que puede ser un símbolo, un símbolo que puede ser un color, una imagen, una vivencia, una experiencia. Tal vez todo junto, tal vez la nada. Despreocúpate. Tan solo deja que dentro de ti aparezca ese símbolo. ¿Ya te diste cuenta qué símbolo está apareciendo? Un color tenue rojo. Ok. Quiero que entres a través de ese color tenue rojo. Y que vayas hacia un momento de tu vida que está relacionado con ese color, con ese miedo. Y fíjate ¿Qué momento está apareciendo? ¿Qué momento está apareciendo? No. Tan solo deja que aparezca. Solo hay una habitación. ¿Hay alguien contigo en esa habitación? No, solo hay mucho silencio. ¿Qué sensaciones te produce esa habitación con ese mucho silencio? Miedo. 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 De igual forma, quiero pedirte que viajes nuevamente a través de ese miedo hacia otro momento de tu vida. Miedo. 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 Simplemente deja que aparezca. El primer día que fui al quíder Ok Recuerden, Leti nos está apoyando No es un ejercicio real como tal Estamos vinculando esto Y nos está sirviendo de modelo Entonces, ahorita liga dos experiencias Que no tienen que ver con lo que inicia No porque no está ligada Sino porque estamos en un ejercicio Y una vez que checamos con qué están conectadas Ese disparo Entonces podemos pasar a la siguiente parte Aquí podemos saber si el paciente Nos permite Iremos a una técnica espiritual sencilla ¿Como cuál? Como lugar seguro y protegido Si el paciente Por lo que estamos observando Tiene mayor sensibilidad Podemos ir a una técnica espiritual Más elevada Nos dice Marisela También mi hija Que está estudiando la maestra En psicoterapia transpersonal Nos dice Buenos días doctor Retomando un poco El tema de la lectura de cuerpo Me gustaría preguntarle Si los signos que expuso siempre Que expuso siempre Mantendrán su significado En cada paciente No, en cada paciente En lo general La lectura del rostro y cuerpo En lo general Se comparten Pero cada paciente Tiene particularidades Esas particularidades Este Tienen que ver con el género Tienen que ver con la edad Este Tienen que ver con Con las Las actividades Los hábitos Las ocupaciones Etcétera, etcétera Este A la primera que tengamos oportunidad Voy a transmitir La lectura de rostro y cuerpo Que hicimos en el congreso De tanatología El año pasado Donde fuimos más específicos De las cuatro áreas Que hoy componen el cuerpo En el momento En este momento Solo nos da Estamos enfocando Específicamente En el rostro Aunque no significa Que no significa Que no tengamos No pongamos atención A lo que nos dice el cuerpo Pero para esta intervención Nuestra llave de entrada Será el rostro Bueno Retomando De aquí vendría Entonces La técnica espiritual Que a grosso modo Sería esta Voy a Seguir con este ejercicio Y entonces Así como estás Leticia Vamos a hacer un cambio De frecuencia Hacia una frecuencia Más elevada Y fíjate Como dentro de ti Aparece Un lugar Un lugar Un lugar donde tú Te sientes Altamente segura Y protegida Un lugar de paz De seguridad Y protección Un lugar justo Como el que tú necesitas Ahora Y en todo momento Simplemente Date cuenta ¿Cómo aparece Dentro de ti Ese lugar? ¿Ya te diste cuenta Que lugar está apareciendo? Sí ¿Qué lugar es? Un campo Lleno de flores Con paz Ok Con esa paz Deja que en ese campo De flores Te acompañen personas Una, dos Las que tú quieras Con las que te sientas Todavía más Segura Más protegida Todavía más segura Más protegida De tal manera Que este lugar Seguro y protegido Pueda ser todavía Más fuerte ¿Ya te diste cuenta Que personas Están apareciendo? Sí ¿Quiénes están apareciendo? Mi madre Mi hermana Y una amiga Ok Excelente Ahora Sin que tú hagas nada Así que no puedas impedir Deja que de tu cuerpo Surja una luz Una luz Que te envuelve Que te protege Pero que al mismo tiempo Te cubre Y cubre Tu campo de flores Y cubre a tu mamá A tu hermana Y cubre a tu amiga Y te cubre a ti Todos Completamente Cubiertos Por la luz Por tu luz Aquí Observamos al paciente Vemos si avanzamos más Si no Fortalecemos Este lugar Fortalecemos Fortalecemos A las personas Fortalecemos Este espacio Donde están cubiertos Y seguimos Adelante Y ya podemos Checar Si damos salida A la sesión O Fortalecemos Todo Esto ya va a depender Del paciente Y de las características Del paciente Y de la necesidad Del paciente Nos dice Sunray Mesa Que es una psicoterapeuta Transpersonal Buenas tardes Doctor Polo Un saludo Y abrazo enorme Una pregunta En estos tiempos De consinquencia ¿Se podría aplicar El método A través de Una videollamada O por teléfono De ser así Como es que Se podría realizar Ya que no podría Observar en su totalidad Las características Del rostro Todo lo que te da El rostro Te lo da La voz del paciente Si tienes La videollamada Pues es más claro Porque si tienes La imagen Tal vez no con la nitidez Pero tienes La imagen Por teléfono Es Es bastante Bastante Accesible Porque Te digo O les digo A todos Pongan atención A la voz Y una cuestión Liberen Su estructura psíquica Para que les permita Les permita Observar La voz Y alguien Dera ¿Cómo se observa La voz? Ah pues es bastante Sencillo Si te das La oportunidad De hacerlo Porque el método Está diseñado Para trabajarse De las dos maneras Cuando no tenemos El paciente O la persona Tener el paciente Aquí Lo podemos hacer A través del paciente Por teléfono De hecho Este método Yo lo he practicado Con varias personas De Estados Unidos Que no hablan español Y mi inglés Es bastante Pero bastante Bastante deficiente Y he recurrido A que en la sesión Este alguien Que traduzca Que traduce Y entonces Lo hemos hecho De maravilla De hecho Que a partir De un caso Me empezaron A invitar Otras personas Anglosajonas A querer trabajar Conmigo Y a veces Por posibilidades Lo pudimos hacer Y otras por distancia No lo pudimos hacer Pero No tenemos problema Patricia Galindo Castillo Hola doctor Si el paciente No simboliza la emoción Se entra directamente En la historia personal de vida Si Desde eso Que no simboliza Eso que no es Eso es Y nos vamos A historias personales De vida Sin ningún problema Cavi Escalante Que ahora si Ya sabemos que es Cavi Gracias doctor Una pregunta El cambio de la imagen De miedo Al lugar seguro Y protegido Si así Solo Así O un cambio Graduado De transformación Depende del paciente Depende de lo que Te esté presentando El paciente Porque a veces A veces Hay que irnos Mucho más despacio En este caso Que es una clase Este Me estoy viendo Más rapidito De lo que sería Aunque hay pacientes Que son muy 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 sensibles Muy susceptibles Y lo hacemos Igual de rápido En que casos Se agregan otras personas Al lugar seguro Y protegido De la intensidad Del miedo De la angustia De la fobia Que pueda presentar El paciente Y en que casos Se favorece Que el paciente Encuentre su propia Seguridad Estando él solo El lugar seguro Y protegido Es el paciente Si el paciente Dice Cuando tú le haces La pregunta De si Quiere incorporar Que no Que se mantiene así Así se deja Solo hacemos Un avance más Para una técnica De armonización Y colaboración Del ser Y con esto Estaríamos cerrando O cabiz Entonces A partir de aquí Retroalimentación Solo para graduar Que esto Se está haciendo De una manera Se hizo de una manera Adecuada Y el cierre ¿Todo bien Leticia? Todo bien ¿Hay algo Que te haya llamado La atención? Solamente Que la luz Era muy brillante La luz Muy brillante Ok Y bueno Pues si necesitas Otro apoyo Por favor acércate Y con todo gusto Estamos para servirte Gracias doctor ¿Sale? Entonces Ahorita me voy a ir A un corte Y voy a hacer Otro caso De un paciente Este Que no es real Sin embargo Que es para Cuestiones didácticas Ya no voy a hacer Tanto Tanto No me voy a tener Tanto Para que vean La secuencia Lo interesante Es aquí Es ver la secuencia ¿Sale? Hacemos un corte Listo Ya estamos aquí De regreso Y por cierto Una disculpa Porque En algún momento dado Cuando hicimos El corte Yo Hablándole aquí A Leti Con toda la confianza Del mundo Pues escuchó Y quien me conoce Sabe que constantemente Hago Hago bromas Y que algunas De las bromas Bueno Son fabulosas Para mí Pero no para todos Entonces Ya estamos Este Ya estamos Aquí al aire Estamos con Gloria Y les digo Ya no voy a hacer Corte Sino me voy a ir De filo Y posteriormente Una vez Que salgamos De este caso Ahora sí Recibo Preguntas Y respuestas ¿Sale? Hola Gloria Hola doctor Gloria ¿En qué te puedo servir? Pues He tenido Miedo Por lo Del virus Tuve una Pequeña infección Sabía yo Que no era el virus Pero Como vivo Con mi mamá Ella Mi mamá Y mi tía Y son más de 80 las dos Entonces He tenido miedo De De contagiarles Tanto el Digamos La gripa Lo que tengo Tanto De salir Y sonerme Y Llevarlo a casa Ok ¿Qué significa Vivir con tu mamá Y con tu tía De más de 80? Pues Por un lado Es Como muy gratificante Poder compartir La vida Con ellas Y a la vez Siento Una gran Responsabilidad ¿A qué te refieres? Pues Como ya Son muy grandes Necesitan Mucha ayuda Necesitan Por ejemplo Yo me he encargado De proveer Ahorita Lo que La comida Los artículos De limpieza Para que Ya no salgan Y Pero También En las labores De casa Pues No pueden hacer Algunas cosas De De cargar De agacharse Las dos Tienen hipertensión Y bueno Pues Oyendo las noticias También Gente adulta Con hipertensión Son más susceptibles Ok Quiero pedirte Que cierres tus ojos Y que al cerrar Tus ojos Simplemente Dejes que Dentro de ti Aparezca Un símbolo Que representa El miedo Un símbolo Que puede ser Un color Una imagen Una sensación Una experiencia Una vivencia Una vivencia ¿Ya te diste cuenta Qué símbolo Está apareciendo? Sí ¿Qué símbolo es? La muerte Quiero que entres A través De ese símbolo Y que vayas En el tiempo En el espacio A un momento De tu vida Que está relacionado Con ese símbolo Con ese símbolo ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué momento Está apareciendo? Sí ¿Qué momento Está apareciendo? Cuando mi padre Dio Su último Suspiro ¿Qué sensaciones Se están produciendo Al ver Esta escena? El olor Tristeza Quiero que entres A través De ese dolor De esa tristeza Y te traslades Hacia otro momento De tu vida Hacia otro momento De tu vida En el espacio En el tiempo Fíjate 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 La muerte La muerte De mi hermana ¿Qué edad tienes En esa imagen? Como 30 Ok ¿Qué te dice Esa imagen? Pues estamos igual Todos reunidos Alrededor de mi hermana O varios Rezando Pero igual Con mucho dolor Y mucha tristeza Nuevamente Desplázate A través De ese dolor De esa tristeza Desplázate Hacia otro Momento De tu vida Y fíjate Que momento Va apareciendo Ya te diste cuenta De una vez Que me perdí ¿Qué edad tienes En esa escena? Como cuatro años Ok A partir de este instante Vas a entrar A una frecuencia Más elevada A la frecuencia De la luz A la frecuencia Del amor Y permite Que todo tu ser Se espanta Espándete 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 Y al expandirte Deja que todo tu ser Gire En el amor En la luz Espándete 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 Deja que todas Las partes De tu ser Colaboren Espándete 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 Mientras de tu pecho Surge una luz blanca Una radiante Y potente Luz blanca Que te mueve Que te mueve Que te protege Que te cubre Y que también Se espante Y fortalece Espándete 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 Al mismo tiempo Permites que todos Los seres de luz De todos los tiempos Todos los seres de luz Y todas tus divinidades Estén contigo Y te acompañen Y te apoyen Todos los seres de luz De todos los tiempos Espándete V�� B kes Espándete Y te apoyen Al mismo tiempo que permites que todo tu ser se vaya nutriendo. En la luz, en el amor. Y vayas entrando a ese estado de plenitud, a ese estado de paz. Cubierta de luz, cubierta de amor. Cubierta de luz, cubierta de amor. En compañía de todos tus seres, de todas tus deidades. Y te vas a mantener así, plena, acompañada. Todo el tiempo que tú lo necesites. Y cuando tú así lo decidas, regresas a este espacio. Simplemente abriendo tus ojos. Gracias. 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 Va a encontrar situaciones de soledad o de mucha tristeza profunda. Ante resto estás en cosas inconclusas, más fuerte va a ser el disparo en este tiempo. El detonante es el momento histórico. La fuerza es lo que está sepultado, ¿sale? nos dice Reyes, excelente programa, doctor, saludos muy interesantes muchas gracias a ti Algodón de Azúcar que seguido me escribe y que pocas veces tengo la amabilidad de agradecerte Algodón, muchas gracias dos gracias por su programa es un referente de gran para los ciudadanos, saludos a Erika, licenciada de psicología así es, Irma Ibarra que también me sigue un montón excelente programa, gran enseñanza de lo transpersonal, saludos doctor Polo, Erika De Llano muchas gracias por disipar mis dudas, Leticia Ávila gracias a ti Erika, en este momento al estar presenciando estas sesiones me preocupo me preocupé por mi hermana que vive en Estados Unidos ya que ayer me dijo que me que solo podría yo tranquilizarla ella está preocupada porque yo soy enfermera pues este lo puede hacer por teléfono, solo recuerdo una cosa no te metas en cuestiones que solo le corresponde a tu hermana hazlo sin quererte enterar es decir, se ocupa un tipo de terapia telefónica que se llama terapia de silencio es decir, no te contesta y lo puedes llevar por encimita sabiendo que es una o dos sesiones nada más ¿sale? investigame en donde va a estar en donde está a ver si de la gente que tenemos en Estados Unidos alguien se puede acercar a su área porque recuerde que ya las áreas son enormes Eduardo Salazar Espinosa gracias doctor hoy he recordado sus clases en el seminario muchas gracias a ti Eduardo y que bueno que te que te acuerdas de las clases ¿sale? dos cosas antes de cerrar el programa la primera el paciente llega con una carga emotiva muy fuerte esta carga emotiva toma más fuerza o más intensidad debido a que no la puede simbolizar o tiene una pobreza en la simbolización cuando nosotros le permitimos expresar a través del rastreo de la pregunta terapéutica y luego lo invitamos a que simbolice o lo invitamos a las historias personales de vida facilitamos que pueda simbolizar y entonces este círculo que es este carga emotiva pobreza de simbolización ausencia de simbolización y que baja y que sube se rompe porque en el momento en que el paciente puede empezar a simbolizar en ese momento ya no hay que esté retroalimentando la carga emotiva o al menos para lo que se refiere en la sesión o el motivo de la sesión o el disparo que se da en la sesión entonces el paciente responde muy muy favorablemente es importante decirles que en algunos en algunos momentos no es tan es preferible consultar a otro especialista sobre todo si el paciente no puede seguir indicaciones con referencia a lo que se está trabajando en psicoterapia ¿por qué? porque si no puede recibir indicaciones o no las puede seguir entonces hablamos de un nivel más alto y lo responsable es canalizar al siguiente nivel de atención que regularmente es la atención psiquiátrica no tiene que ver con que esté loca o loco no tiene que ver que necesita un ajuste para luego regresar o una estabilidad medicamentosa para luego regresar a psicoterapia o al menos esa es mi experiencia Leti Avila está en Chicago mira este no te miento no este no tenemos a nadie cerca y este y es demasiado demasiado grande Chicago es bueno te agradezco Leti ¿sale? nos vamos a ir a corte en lo que nos preparamos para pasar a dos pacientes no sé no tengo el gusto de haberlas conocido como pacientes no sé que están presentando me imagino que tienen cierto temor por lo que se está viviendo pero apenas voy a tratarlas ¿sale? entonces en unos momentos más regresamos a este programa a lo que se refiere a los casos clínicos seguimos adelante si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana ¡Suscríbete! Gracias.